muy buenos días tardes noches amigos cuarenténicos y pandémicos que estamos aquí como todo mundo espero aquí aislados en nuestras casas haciendo otras cosas viendo pues muchas películas de terror que por ahí me preguntaba Weimar Cáceres o más bien me comentaba dice debes estar viendo muchas pelis y yo pues no fíjate que al contrario por lo que yo había dicho la vez pasada en el episodio pasado en la introducción como aquí está mi papá y aquí estamos todos o sea pues no puedo estar como antes de que llego veo dos películas al día tal vez y es que a veces más depende de cómo esté la tarde o si me da huevo o si me da sueño pero no ahorita tengo que estar aquí al pendiente porque no saben cómo es y pues hasta ahorita de hecho parece que estoy saliendo más que cuando no estaba en cuarentena que a comprar cosas para hacer arreglos aquí en la casa y pues ayudarle a hacer los arreglos de la casa y que vamos a comprar no sé qué ya ahorita ya no tanto la semana pasada sí fue o sea como que todavía no le caía el 20 si estuvimos saliendo cada rato a comprar hoy sí por ejemplo fuimos a ver el consultorio que está cerrado a traernos unas cosas que estaban ahí pendientes unas medicinas agua etcétera y podía habiendo películas ayer por ejemplo querían ver bueno mi papá quería ver la de contagio esa de matt damon que bueno yo creo que es una oportunidad para hablar de ella yo creo que más adelante o sea en este mismo programa pero ya vimos la de contagio yo la había visto hace mucho la empecé a ver con el burro y el burro se durmió el wey y no me acordaba de muchas cosas y honestamente no tenía ganas de volverla a ver pero ahorita que la vi pues ya igual y si la comento mis impresiones pero además de la demás adelantito y pues les digo estábamos viendo películas vimos esa películas que yo generalmente no vería o sea no me gustan las películas que no tienen ni monstruos ni cosas sobrenaturales ni sangre o sea más bien al revés yo veo puras películas de monstruos cosas sobrenaturales sangre naves espaciales superhéroes y extraterrestres son casi casi lo mío una que otra de animación por ejemplo vi la de onward esa de pixar la más nueva que fue un fracaso en taquilla pero no necesariamente por la película por más bien por lo del virus y eso y me gustó mucho o sea no me esperaba que fuera buena en serio no se me antojaba siquiera pero está bastante buena bastante creativa bastante imaginativa y hasta con bastante sentimiento también eso es lo importante de una película de pixar que últimamente no ha tenido pero si está bastante buena esa de onward que más que más hay si tengo la de ahí pendiente la de troll como se llama la de world tour o algo así gira mundial de los trolls no sé la primera me gustó está bastante colorida me gustó muchísimo más de lo que pensaba están simpáticos los diseños de todos prácticamente la música está buena y en esta nueva por ejemplo veo que sale por ejemplo George Clinton o sea uno de mis ídolos el casi casi no el padre del funk pero o sea el que lo crió si el James Brown fue el padre del funk George Clinton fue el güey que se casó con la mamá del funk y lo educó como debería ser y lo llevó a digamos a cumplir con su potencial que tenía el funk pero bueno eso es lo que he estado viendo vimos la de Ford contra Ferrari por ejemplo también bastante buena también no sé otra película que no se me antojaba para nada me gustó y vi la de 1917 esa yo creo que si la iba a ver de todos modos si tenía muchas ganas de verla pero está mucho mejor de lo que esperaba también y otra cosa que ahora que las he estado viendo con él es que me doy cuenta de que a veces no me concentro en la película como que ya me acostumbré a que cuando una película está bastante basura como las que he visto las independientes o sea simplemente la tengo ahí del lado la estoy viendo pero estoy haciendo otras cosas que por lo general siempre hago o sea si puedo si puedo multitaskar si se me da eso pero hay películas que si o sea le tengo que poner toda la atención como la estelar que vamos a comentar en este episodio que pues es una que yo quería ver y pues bueno que otras novedades este pues respecto a lo que ya les había comentado la vez pasada como les decía cerramos el consultorio el pedo es que el lunes de esta semana lunes o martes creo le hablaron a mi papá que un paciente que vio la semana pasada murió y dio positivo a coronavirus y yo si me acuerdo de ese señor de ese viejito salió hasta en el periódico que o sea fue iba tose y tose y iba con el cubrebocas en la nariz el wey tose y tose yo si le dije ten mucho cuidado le dije va viene un paciente que está tose y tose y o sea ten nada más todas las precauciones posibles y resulta que dio positivo a coronavirus se murió y ahora está como si o sea mi papá está más asustado que yo honestamente pero este si estamos como que en probable contagio riesgo de contagio o sea que ya tenemos pues el virus es el pedo desgraciadamente o sea fuimos a ver el miércoles no miren el martes fueron le llamamos sin chinga a los de los de bueno una compañía que se encarga de sanitizar el todo eso es pedo o sea por lo del virus todo eso y ya rociaron todo 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 o sea todo lo rociaron en el consultorio todas las superficies ya con eso quedó desinfectado ahí pero pero seguimos siendo nosotros ya tenemos bastantes días ya no hemos llegado tal vez a los 15 días que dicen que es la incubación pero no hemos tenido en absoluto ningún síntoma de eso pero estamos ahí pendientes el pedo es como les empecé a decir hace ratito que fuimos el miércoles a ver si en qué laboratorio nos pueden hacer la el cómo se llama el el análisis pues ya para estar seguros de una vez si tenemos o no tenemos el virus pero ya estaba todo cerrado o sea no sé ni ni o sea y ni madres que vamos a ir al seguro a salubridad o sea a contagiarnos desde o sea si no íbamos contagiados ahí si nos contagiamos de de veras pues no pero vamos a esperar el lunes y vamos a volver a intentar ir a otros este el lunes hoy si están oyendo es hoy vamos a intentar ir a otros laboratorios a ver si ahí hacen la prueba para de una vez hacernos la prueba y ya estar completamente seguro si tenemos o no tenemos el virus pero les digo ahorita estamos bien así que pues vamos a ver qué pasa y pues ya depende de los resultados ya veré que algo que hacer aquí o sea porque no no sé yo creo que como les había dicho voy a continuar en formato express como este episodio y el anterior porque no no tengo tiempo por alguna razón a pesar de la cuarentena no tengo tiempo de ver todas las películas que verían un episodio normal y pues ni pedo o sea la familia es primero pero de todos todos ustedes que también son mi familia terrorífica o por lo menos esté en el terror pues ustedes saben son familia también importa así que aquí estamos y pues bueno vamos a seguir reciclando el episodio que ya tenía casi completamente grabado que usé la semana pasada así que si de repente me ven mencionar así de que no que la película que les dije hace rato y no hable de ella hace rato sino el episodio anterior es por eso o sea porque es un episodio casi completo dividido lo único nuevo va a ser esta introducción las noticias y la película estelar del final ya el siguiente episodio ahora si va a ser completamente nuevo pero express como les digo o sea la mitad de las películas por cuestión de tiempo o sea ya saben y ya el siguiente episodio ya les digo qué onda con los resultados y es que nos los hacemos y pues ya veremos pero bueno vamos entonces ahora sí a darle al terror al terror ficticio porque ya fue el terror real y pues bueno empezamos con la sección de noticias un cómics un rápidamente encabronado viene porque todas las noticias aquí en la página donde chico las noticias casi toda la mitad de las noticias son secuelas y remakes me caga eso ya no pueden hacer algo original porque porque la primera que tengo aquí es que viene un remake de the others por alguna razón the others la película de con nicole kidman bastante buena que no necesita realmente un remake y según aquí va a ser modernizada porque si se acuerdan esa estaba en una guerra o sea hace mucho tiempo no me acuerdo era el siglo creo antepasado fíjense que esa película no la he vuelto a ver desde que la vi en el cine yo creo que ya merece una repasada aparte que no le he comentado aquí así que vamos a hacer yo creo una un análisis retrospectivo como he dicho porque son películas que ya todo el mundo hemos visto o sea y aquí es generalmente lo que busco es películas desconocidas para recomendar pero hay películas que son clásicas y que no ha hablado de ellas y pues no sé a lo mejor algunos de ustedes me han pedido algunas películas ya clásicas y pues yo creo que esa de the others ya vale la pena pero un remake realmente no creo o sea no va no no hay razón de ser o sea the others está bastante buena y es de las primeras que usaron no la primera y aparte ya bien se había usado antes pero así fue bastante popular con el gimmick ese que todo mundo ya sabe si hay por ahí alguno que no sabe pues vea antes de que hable de ella porque si o sea un remake en serio no creo que valga la pena y bueno por lo visto ya dejaron morir esta temporada de o sea este año pues en cuestión de cine porque ya están anunciando las películas del año que entra o sea porque por ejemplo acaban de anunciar la película para halloween del próximo año o sea el 2021 una que se llama dark harvest o sea cosecha oscura sobre un pueblo donde cada año ataca una criatura llamada october boy y un grupo de jóvenes son seleccionados para combatir esta criatura cada año se ve interesante y está basada en una novela eso siempre es bueno yo creo y pues ya conseguí la novela para leérmela entre aquí y el halloween del próximo año para para verla y por ejemplo esta noticia esta bien o sea a pesar de que o sea es este adaptación de una novela está bien ok no tengo ningún problema con adaptaciones pero o sea por lo menos es original no es remake no se cuela no es nada que hayamos visto antes si a lo mejor me de acuerdo de trick or treat pero está bien o sea este tipo de noticias la que me gusta o sea al contrario de por ejemplo la siguiente que viene un reboot no sé por qué es reboot y no remake de salem slot otra vez para que aunque bueno la peli bueno no era película la miniserie original de salem slot de los setentas como que si requiere un una actualización pero o sea aunque no está súper buenísima tiene la escena clásica del niño en la ventana que esa creo que nunca se va a poder superar y aparte no se me hace una historia así como que tan así que hoy hay que hacer un remake por ejemplo la de it o otras iba a decir carrie pero es que no tampoco carrie no necesitaba un remake pero pues ahí viene así que pues vamos a ver qué tal y hablando de remakes y reboot ya o sea estos me los voy a pasar rápido porque ok no tiene caso y todo es lo mismo voy a comentar exactamente lo mismo viene un reboot de hellrazer o sea ya vienen anunciado desde hace mucho nada más que ahora está atacheado o sea está contratado pues para hacer el remake o reputo lo que sea como le quieran llamar el director david brookner que dirigió de ritual y de night house no he visto de night house ahorita lo voy a buscar que no me suena no se me hace conocida pero sí he visto de ritual y se me hizo muy buena pero no o sea ya es hellrazer y aunque nunca fue una serie así muy muy buena a pesar de que las primeras dos tres todavía me gustan mucho especialmente la dos es mi favorita no sé no sé o sea me tiene en conflicto así pero de todo modo no veo por qué realmente a estoy checando que de night house apenas salió en enero no sé si ya la tengo voy a checar no no la tengo pero la voy a buscar y bueno vamos a ver cuál es el siguiente reboot o remake y ok no el siguiente no es una secuela ni un remake ni un reboot es una película llamada 16 states o sea 16 estados de el director fede álvarez ok ok eso es bueno es este director de evil dead don't read y the girl in the spider web esa última no la he visto pero las otras dos están están buenas es uruguayo si mal no me equivoco y es de zombies así que pues está bien o sea no hay muchos datos pero si es una sobre una pandemia de zombies ok bastante apropiado también pues vamos a ver qué tal está este 16 6 en cuanto haya más noticias o un trailer o algo ya les haré saber qué más pasa ok y bueno estos fueron los reboots y remakes o bueno las noticias de este episodio el coming soon y pues bueno vamos a pasar las cámaras y micrófonos a yo del pasado de hace ya tres semanas que grabé esto con las siguientes reseñas empezando por las tres siguientes independientes luego las de la nostalgia y regreso yo del presente para y ahora sí hablar de las películas de la película estelar una más una porque pues como les digo no hay mucho tiempo así que adelante yo del pasado y la siguiente me engañó al principio porque dije esta como que promete aunque ya he visto algo parecido es una película que se llama the odds o sea las probabilidades del 2018 y ok esta película es una de esas películas minimalistas que que realmente si me gustan cuando se cuando se pueden cuando se hacen bien pues en esta tenemos a una chava y un güey en un cuarto con una mesa es todo lo que lo que tienen se supone que la chava está ahí para jugar un juego de que el ganador va a ganar un millón de dólares ok y entonces está junto con ella el güey este que les digo nada un güey así con corbate y toda la cosa guapetón y acá buena onda de hecho es lo ponen como buena onda pero o sea le empieza a hacer cosas cada vez peores que se supone que este tienen varios jugadores que él está conectado con un teléfono así de esos de la oreja con bluetooth donde le van a ir diciendo cuando van saliendo los otros y entonces se empieza a poner una le empiezan pero les digo nada más se ve el al lado de la chava les empiezan a poner una serie de pruebas así de la primera ronda primero así así se ve en la pantalla round one el primero es que tiene que poner su mano en una vela o sea arriba del del fuego y las tres primeras personas que quiten la mano son las que salen del juego y esta chava por tiene pedos así de que perdió a su hija y no sé qué más y está decidida a ganarse el dinero por pues pedos personales que realmente les digo no importa y les digo o sea esta película si este hasta este punto decía ok ok promete el güey así súper buena onda de dios y pobre pobre pero tengo que hacerlo ni pedo y ya así de hoy mira pobrecita y le saca sus de estas de curación y le pone vendas y todo eso y entre los diferentes donde entre round y round se ponen a platicar y él le dice no pues si no yo hago esto para la chingada y obviamente o sea es un pinche pervertido también es psicópata más bien no pervertido es otra cosa que cada vez lo estamos bien lo vemos que se pone cada vez más y más y más psicópata o sea porque o sea según él así de hoy no no lo siento pero es mi trabajo tengo que hacerlo el segundo round por ejemplo le pone hay una especie de caja donde mete su pie esta chava y ahí tiene una rata ok y también en las personas que aguanten más tiempo con la rata y mordiéndolos son los que siguen al siguiente round y obviamente ella queda porque sigue así esté decidida a ganar y luego la siguiente es de que sea la persona que más aguante esté con la cabeza sumergir en en agua o sea y este güey obviamente le sumerge la cabeza hasta que ya salen tres personas igual siguen saliendo pero nunca vemos esas otras personas nada más porque le dicen y entonces o sea ya se pone completamente aburrida y tediosa también por lo mismo o sea es nada más pura tortura no hay terror realmente pura tortura la siguiente es que igual otra en el otro pie mete el pie y le o sea tiene como tornillos arriba de la de la caja y el güey este los empieza a taladrar con taladro los empieza a meter los tornillos obviamente en su pie también y luego la que sigue se empieza a cortar los dedos le empieza a cortar los dedos también hasta que aguante la persona que más dedos aguante es la que sigue adelante y el último ron es el más pendejo porque es la típica ruleta rusa con una un revólver con una bala y o sea obviamente pendejo como le das a esta persona que ha estado torturando toda la película un revólver con una bala o de hecho que de hecho le está poniendo cada vez más balas porque no sale hasta que salgan hasta que nada más queda una sola persona de que como tres se supone que lo que le van diciendo queda una sola persona tiene que quedar una sola persona y o sea le va poniendo tiene de hecho le da la pistola con tres balas y obvio lo que va a hacer es dispararle al güey o sea y lo tal que si le dispara pero nada más alcanzó a herirlo y pelean y lo mata y levantas la cosa esa que tenía en el oído y una voz le dice así you win o sea tú ganas you win como decía el juego ese y ya ahí se acaba la película híjole les digo malísima también aparte que lo hemos visto mejor en otras películas como la de would you rather que les comenté hace no mucho esa sí está un poco mejor porque está así esta es una basura total y la que sigue no mames ya con la que sigue ya la quinta película ya estaba así yo ya arrancándome los pelos quería aventarme por la ventana o por no 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 está hijos o sea nita nita ya llegué a mi límite con esta película que se llama de nightmare gallery o sea la galería de miedos pésima también en todos los sentidos empieza con un chavo que tiene un que se supone que consiguió un libro así súper antiguo y le habla a su maestra de donde del curso que se llevan en la universidad así de hoy ya lo conseguí mire venga y este vamos a verlo así posible algo así dentro de antropología como se llama arqueología pero entonces en lo que llega la maestra de repente una fuerza sale del libro empieza a brillar y desaparece el güey o sea la policía la interroga así de que sabe algo y no sé en lo que me llamó y llegué ya desapareció o sea yo como voy a saber dónde está y entonces como un año después de que de la separación del chavo este le llega a la maestra una una caja con algunos artículos así antiguos una como unas como dados con runas y cosas y artefactos pues y entonces dice o esto los mandó este cuate o sea cómo es posible si desapareció y entonces a partir de ahí empieza a hacer una investigación así de este dónde puede haber estado y qué son esos artefactos obviamente va con el profesor de este pedo sobrenaturales que todo lo sabe se empieza a obsesionar y para acabar de pregar la mayor parte de la digamos todo el pedo sobrenatural de la película pasa en sueños de ella y pero pero abusan de eso o sea casi un tercio de la película es en sueño así con un filtro nada más y medio borroso para que digas ah está soñando pero este en los sueños habla con él o sea se encuentra el chavo y resulta que al final se supone que querían usarlo para invocar una especie de dios oscuro que llegó de no sé qué otra galaxia otro universo otra dimensión etcétera y ella logra evitarlo mientras tanto tiene problemas con el trabajo que ya está dejando de ir a clases con su esposa también tiene pedos y aparte durante toda la película se ve como que si no hubiera dormido nada pero a la vez o sea le pasa toda la película durmiendo y soñando de pendejadas y en serio ya o sea esta película no la pude ver así completamente principio a fin porque ya me había hartado completamente así de cuando vi ya ya así le adelantaba a cachitos porque no 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 pude no pude en serio discúlpenme yo sé que hago esto para evitarles a ustedes que sufran como yo pero también tengo mi punto de quiebre o sea y esta película fue precisamente el punto de quiebre no necesita verla toda para saber qué tipo de película es simplemente sé que es pésimamente mal así que eviten también The Nightmare Gallery del 2019 malísima y ahí le paré y ya continuó hasta el día siguiente con la siguiente película independiente que bueno en este caso es una película internacional es Indonesia y yo dije otra telenovela ya les he dicho porque las películas indonesias son telenovelas o sea tienen triángulos amorosos tienen hasta accidentes de tráfico así personajes que se caen de balcones y caen en mesas de vidrio y este revelaciones y giros no sé qué pedo parece una telenovela en serio telenovela mexicana o turca esos que están de moda ahorita que bueno por lo menos mi mamá les ve de varias turcas ok y esta película se llama Sabrina del 2018 y cuando la empecé a ver dije ah cabrón esta creo que ya la vi pero no porque ya después me puse a checar y resulta que es una secuela o semi secuela o sea más bien en el mismo diverso de The Doll 2 que ya les había comentado también hace tiempo de una familia que la niña tiene una muñeca igual una muñeca bien espeluznante no mames se muere la niña le empieza a poseer a la muñeca y al final descubren que la sirvienta estaba haciéndole cosas ahí a la niña porque se metió con el patrón que les digo telenovela y al final la niña por medio de la muñeca empieza a atacar de forma sobrenatural a la sirvienta y la empieza a torturar y llaman a los dos expertos acá de demonología que salen en esta película a tratar de salvarla y evitar que la niña pues tenga su descanso en el más allá y entonces empieza algo así o sea con una escena también de una tipa así toda poseída con los dos tipos estos expertos en sobrenaturales el esposo y la esposa y una muñeca de por medio y ahí es como que el preámbulo no sé creo que esto es de la parte 1 o no sé qué pedo o sea ya no supe qué onda pero ya había visto esta escena yo creo que en la película anterior total que aquí ya conocemos a los protagonistas es una un señor y una señora casados jóvenes que adoptaron a la sobrina del güey o sea del esposo porque perdió a sus papás y la sobrina así de que no quiere a su tía y la tía le das unos regalos así de que dice no mira te regalan este que este vestido que te hice y no sé qué y la chavilla si viene indiferente y la odia no sé qué pedo y le digo ahí está la telenovela o sea drama familiar y entonces hay una muñeca súper popular ahí en esos rumbos o sea en digamos ahí en Indonesia pues se llama Sabrina que o sea igual que Annabelle igual que la película de la novela anterior de The Doll 2 también está bien pinche fea o sea qué niña va a querer comprar esta muñeca tan horrible y aquí la ponen como wow súper popular la pinche muñeca no mames y este aparte el güey o sea el esposo es el heredero de un imperio acá bueno de una compañía que hace juguetes y son los que manejan esta muñeca y le regala una edición especial de la muñeca a su esposa y la esposa a su vez se la da a la niña para que juegue con ella y entonces se nota que es del 2018 porque con qué creen que sale hay un chavillo en la escuela de la niña que trae de moda el juego de Charlie Charlie no sé si se acuerdan de poner dos dos así lápices balanceados y se supone que invocas un espíritu le haces preguntas y por medio de los lápices te responde sí o no y entonces le presta su juego este de Charlie Charlie o sea que es básicamente un cartoncito con sí no y dos lápices o sea que pinche generoso a la chavita y la chavita los usa para invocar a su mamá así de Charlie Charlie está mi mamá ahí contigo Charlie Charlie quiere venir mi mamá a verme porque les digo se murió su mamá y resulta que su mamá es esta señora que vimos poseída en la escena del principio que les digo que creo que es una parte anterior no sé exactamente pero le digo igual me va la madre y entonces le dice Charlie que sí y pues empieza a ver a la mamá y la muñeca se empieza a mover y o sea empieza a mover los ojos cada vez que hay un acercamiento en la muñeca de repente pum mueve los ojos así como la de vacaciones de terror con un ruido estridente o sea de repente o sea empieza el acercamiento a la cara de la muñeca y yo va a mover los ojos va a mover los ojos y los mueve o sea obviamente o sea a nadie están sorprendiendo a nadie están engañando con esta película la tía esta empieza a ver cosas se empiezan a mover cosas a aprender su cajita musical y ve a la muñeca donde no debería estar o sea se mueve pero ella no debe moverse simplemente aparece en la silla y luego atrás de ella y entonces la chavita empieza a hablar con la mamá y resulta que no era la mamá porque ya después de que los ataca o sea que la mamá ataca a la tía y a todos o sea le llaman a esta pareja de o sea básicamente los Warren de Indonesia los investigadores así paranormales les hablan y dicen no es que lo que pasa es que no es la mamá es un demonio y la chavita esta con el conjuro que hizo llamando a la mamá en su lugar llamó a este demonio y ahora quiere poseerla por medio de la muñeca y igual o sea acaba casi que levitando y con los poderes y haciéndole su exorcismo y todo ese pedo y fin ya nada 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 bueno realmente les digo casi casi copia el carbón de la anterior de The Doll 2 que bueno que no voy a ir The Doll 1 porque no no vale la pena realmente y no o sea simplemente tampoco así que híjole ya con esto termino las independientes y neta neta en este programa si las sufrí un chingo pero ni modo es mi trabajo es mi deber sufrir para que ustedes no sufran así que ya les dije que películas no ver y esperemos que en la siguiente de la nostalgia y las estelares salga una película que si les pueda recomendar para ver así que por lo pronto estas de las independientes no más no vamos a ver la siguiente esperemos que esté buena se llama Thirst o sea Sed del 2009 que bueno el título original es el murciélago o sea se puede traducir como el murciélago pero bueno ahorita vamos a hablar más de eso primero vamos a ver esta película Thirst del 2009 Thirst ahí les va mi reacción cuando puse esta película o sea voy a tratar de recrearla lo más cercano posible voy a tratar en serio ahí les va ok vamos a ver la siguiente película y vamos a darle play oh no empieza con letras coreanas es coreana chinga bueno pues he visto alguna película coreana que está pasable puede estar por lo menos divertida y lo chinga le empieza con un o sea el protagonista es un padre católico ya dije ya valió mal va a haber exorcismos y pendejada y media y luego de repente veo volteo a ver cuánto dura dos horas y media dos horas y media de película coreana que pretendían que me chutara y saben que lo hice o sea esta si no dije no me va a ganar o sea no va a poder ganarme como la anterior la de esa que les dije que le adelanté porque dije no 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 es posible que me gane y así que ahí va entonces híjole sufrí con esta película sufrí un chingo con esta película en serio y de qué trata esta película y por qué la sufrí la película trata sobre un como les digo un padre católico hay muchos padres católicos en Corea en la otra película que les comenté la de también el demonio que cambia de forma de de los diferentes miembros de la familia esa de metamorfosis también en un o sea uno de los protagonistas era un padre católico también y es exorcismos dije qué pedo bueno no me puse a investigar cómo es la religión en Corea pero el protagonista como les digo es un padre católico y punto pero entonces total que ese padre católico se pone de voluntario para una especie de vacuna o algo así de un virus que anda muy así cabrón o sea muy mortal que obviamente eso nada más pasa en la ficción y pues se pone de voluntario y cae primero en los síntomas pero de repente se cura milagrosamente de este virus y toda la gente lo empieza a aclamar así de a seguir de que o sea mi hijo es enfermo de él es la bendición también para que se cure o sea lo dicen que es milagroso pues o sea así de que guau un santo no sé qué pedo ok y entonces pues él trata de evitar la fama y la fortuna bueno la fama en general o sea la atención y pues trata de seguir su vida adelante se junta con uno unos amigos que tiene un este que también supieron de él un amigo y que está casado con su esposa obviamente y la trata bien mala la esposa pero entonces aquí el pedo ya me aburrí de estarla contando o sea y de estarla recordando pero bueno ahí les va voy a grandes rasgos porque neta les digo está larga larga madres ok ay por cierto no les había contado que el director es park chang walk o sea para que yo conozca de nombre a un director que es el director de old boy por eso lo conozco principalmente o sea ya es algo pero no 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 la cosa es que está larga de amadre y me aburrió amadre pero la sufrí pero la vi ok la cosa es que el padre empieza a tener o sea desarrollar otros síntomas empieza a escupir sangre mientras está tocando la flauta toca la flauta el wey y por la flauta la punta de la flauta le sale el chorrota de sangre de que está escupiendo el wey o vomitando lo que sea y empieza a tener esta sed de sangre por qué porque resulta que se hizo vampiro por esta transfusión o por pues supongo que por eso o sea lo del virus y eso que le metieron se hizo vampiro o sea ahora es vampiro el wey y empieza a tener la sed de sangre pero obviamente no quiere matar a la gente pero como él va a muchos hospitales a bendecir gente y todo ese pedo darle los últimos ritos y no sé qué más empieza a chuparle la sangre pero no o sea no al paciente sino por ejemplo uno que le están poniendo así como que intravenosa alguna algún medicamento le quita la manguera y se la pone en la boca y ahora le empieza a chupar la sangre como como si fuera popote y entonces así lo casi lo cachan y trata de o sea de aventarse por la ventana de hecho se avienta por la ventana escena y cae en un carro pero no le pasa nada porque es vampiro y lo tal que empieza a seguir viendo a sus amigos estos del amigo que les digo que trata mal a su esposa y entonces ya le ve unos moretones a la esposa y ya estando solos le dice oye que onda o sea te trata mal y lo no pues sí pues no sé qué pedo ah pero para entonces empieza a tener un romance un romance bastante romántico o sea el padre católico con la esposa de su amigo y con bastante sexo explícito o sea también que yo creo que era innecesario y también hizo que se alargara bastante la trama de la película y luego para acabar la fregada también o sea le dice que es vampiro y la empieza a sacar así en la noche a volar y se avienta del edificio con ella en sus brazos y o sea ella feliz de que tiene un novio padre vampiro no sé qué pedo y lo tal que empiezan a planear la muerte del esposo porque la trata mal y en un paseo así en lancha lo matan ok y pues total que lo le dicen a la policía que fue un accidente y no sé qué pedo y pues ya obviamente mientras total sigue saliendo con esta chava pero la chava empieza a tener remordimiento de lo que le hicieron al esposo y resulta que le pide a este cuate al vampiro que la mate y pues el wey la mata pero también se empieza a sentir remordimiento y así el último momento le da a beber de su sangre haciendo la vampira también a ella y entonces ya pasa lo que tiene que pasar obviamente ella también se hace vampira empieza a tener sangre se empieza a salir de control o sea todos empiezan a salir de control hasta que el padre este decide por fin matarlo o sea matarse ellos y en una escena que dije ay qué chingón escena principalmente porque ya ya se era la última escena obviamente se van manejando o sea él la lleva a un este un paraje así todo abierto sin árboles y nada así que digamos que les tape del sol y ahí se pone a esperar el amanecer y ella así desesperada de que ahora qué chingados tratando de meterse en la cajuela pero el wey le quita el cofre del carro o sea no tienen forma de escaparse y ahí están esperando la luz del sol para terminar por fin su maldición y mi maldición de haber visto esta película que si bien no puedo decir que sea mal en serio es es completamente innecesario haberla hecho de dos horas y media o sea hazme el favor fue demasiado en serio demasiado mucho drama mucho romance mucha intriga mucha que la familia muchas pláticas largas con la abuelita y que cosas así con la suegra o no sé que no sé si era la mamá de él o ella mucho sexo también desnudos de los dos que por lo menos está balanceado en ese sentido o sea hay desnudos frontales de ambos así que si querían ver un padre católico coreano vampiro desnudo aquí está su película de 2008 pero les advierto eso sea está larga de madre y a lo mejor no es la más entretenida del mundo pero tiene sus fans tiene este director de esta película así que perdón por si ya le conté gran parte de la película pero si aún así se la quiere lamentar no los culpo ok los perdón y los absuelvo así que 3 que como le decía el título original era el vampiro bueno más bien el murciélago y en fin ahí se las dejo pues 3 del 2009 no me acuerdo si les había hecho el año pero bueno ahí está y tenemos con otra película que es del 2001 y se llama bounce o sea huesos pero no confundir con la serie de televisión que creo que cuando salió esta película todavía no empezaba a salir esa serie de televisión y déjame checar si tiene algún otro título aquí pues no sé en argentina le pusieron bounce el ángel de la oscuridad pero no sé si él si se haya llamado aquí no no tenía ni idea de esta película tenía nada o sea no sabía absolutamente de esta película hasta que la vi y bueno vamos a verla pues bounce del 2001 bounce del 2001 es una película de un espíritu que regresa del más allá a vengarse de los que lo mataron si otra vez o sea la tercera película de la nostalgia que trata de eso pero esta es con negros y con snoop dogg para acabar de fregar que no me cae mal o sea no escuché su música ni aunque me obligaran pero él no me cae mal en las películas que le he visto como la de esta esta película la de starsky en hodge y eso o sea en películas actuando no me cae mal ok su música no me gusta no porque no me gusta el género en general y pues bounce híjole por dónde empezar por empezar bueno aquí interpreta a un como que le llaman runner o algo así que era básicamente un gangster pues en los setentas que estaba casado o saliendo con pam greer si pam greer la de muchas películas de black exploitation de los setentas y más reciente obviamente ya no tan reciente pero sí con la de jackie brown de cuantito tarantino y otras y otras muchas películas y pues aquí está como les digo salía con ella y toda la comunidad lo quería mucho porque era como que chido no sé por qué porque son bien gangsters el pedo es que hay un policía corrupto que lo quiere eliminar y aparte lo traicionan tanto la novia como otros amigos y no sé qué pedo y acaban matándolo apuñaladas y entierran su cadáver en un edificio que parece que era de algo así como 20 años después o sea más o menos un poco más de 20 años después porque les digo fue en los setentas ahora tenemos a un grupo de adolescentes que o sea dos chavos dos chavas que dos de ellos o sea un chavo y una chava son hijos de un güey que es millonario o sea muy millonario y pues bueno todos son negros de hecho creo que todos los de la película son negros y eso es una cosa que no me gusta o sea está muy negra la película y no me refiero a los actores o sea me refiero a toda la onda urbana de hip hop era con la de lingo y las costumbres y eso que no me gusta no sé si se puede llamar racismo eso pero o sea es como por ejemplo que no me gustan las comedias de españa por también por lo mismo el lingo las costumbres los modismos etcétera pero o sea simplemente no me gusta o sea es como la de las de leper clown in the hood y aparte porque los personajes son son estereotipos o sea no son personajes o sea obviamente películas con actores negros que son o sea interpretan personajes no no estereotipos y aquí son puros estereotipos que el gangsta que el este dj que los raperos etcétera total que estos cuatro chavos compran el edificio que era de este jimmy bones así llamaba el este snoop dog para hacer un este centro nocturno pero o sea en ese edificio pasan cosas acá muy peleagudas y aparte el papá no no está no está de acuerdo con con que hayan comprado este edificio porque dice traté de muchos años de salir de este barrio para que ustedes regresen aquí pero que o sea por qué porque ese señor o sea el papá de los chavos es uno de los que traicionaron a jimmy bones y o sea de los que lo mataron y la otra chava es hija de la novia de jimmy bones y pues total que compran el edificio y desde que se meten empieza a ver una como sombra que sale atrás de ellos y un perrote o sea un perrote negro que un perrote negro obviamente porque es snoop dog y hasta después caí en la onda de por qué era un perrote este snoop dog y dije por dog y ok que se le encuentra una chava le da de comer y el perro se hace como que amistoso con ella y se lo lleva a su casa y le empieza a dar de comer pero un güey un viejito de que vive por ahí también le advierte que ese perro es peligroso y no sé qué más y resulta que ese perro es el espíritu de jimmy bones o sea de snoop dog y vemos su cadáver porque de ellos de hecho se le encuentran los chavos y les vale madre o sea aún así van a seguir ahí haciendo el plan para hacer el centro nocturno ahí en ese edificio o sea a pesar del cadáver y toda la cosa es descubren el cadáver entonces en el transcurso de la película vemos como el cadáver se empieza a regenerar o algo así conforme va comiendo este el perros a qué pedo y entonces los chavos y etcétera empiezan a ver a la cara de jimmy bones en otras partes hay una parte con la cara del perro se transforma en la cara de snoop dog y dije ay qué pedo tan estúpido y es otra cosa o sea es del 2001 los efectos son malísimos efectos a computadora chafísima pero chafísima y o tal pasa lo que tiene que pasar o sea abren el centro nocturno el perro se come un güey en serio y con eso ya tiene suficientes energías para que se regenere completamente el cadáver de jimmy bones y ya sale ahora así como snoop dog y para empezar primero le o sea que pinche asco le arroja gusanos así de esas larvas de mosca a un güey lo cubre así lo baña completamente en larvas de mosca no son se llaman maggots pero no me acuerdo cómo se tiene un nombre en particular aquí son larvas de mosca pues que me dan un pinche asco y total que luego empiezan a caer en el centro nocturno porque o sea es el edificio y el así como que la disco y eso es nada más la parte de abajo y entonces los gusanos empiezan a lloverles encima a los que están ahí bailando que pinche asco les digo salen corriendo sale este snoop dog y pues empieza ahora sí a cobrar venganza de todos los que lo hicieron mal el policía corrupto este incluso el papá de los chavos estos y los demás etcétera y está muy estúpido o sea los trae así que trae su pura cabeza y la cabeza les vale le va van hablando así y se los lleva ahí el edificio a una especie de pintura en tercera dimensión que tiene como que varias almas del infierno o algo así y ahí mete las cabezas que representan o sea dice trago tu cabeza para llevarme de tu alma o sea porque iba tu alma pues entonces los mete ahí se supone que para mandarlos al infierno y entonces este también agarra la chava esta de buenos días no es tan chava esta pam greer que con la que andaba en los setentas que también tuvo algo que ver pero no la quería matar pero total que el final con el poder del amor revelan que la chava esta que es hija de pam greer obviamente también es hija de jimmy bones y entonces esta chava y un chavo o sea son los únicos que sobreviven y esta pam greer con el poder del amor logra también llevarse a este snoop dog o jimmy bones al infierno y los dos chavos tienen que salir del edificio a tiempo antes de que se destruya todo y se derrumbe y no sé qué pedo fin eso es ya bones ay wey mala también mala o sea esas ni siquiera es de esas este malas entretenidas simplemente mala o sea bastante odiosa con como les digo personajes estereotípicos el snoop dog o sea aquí aquí si me cago en serio no o sea con su misma actitud de siempre que es chido o sea realmente les digo pero simplemente no quedó en el papel no no sentí que en el papel necesitaban algo alguien con más 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 como como le diría más carisma más talento más pasión como ton y todo darse cuenta o sea el el hecho hizo mucho mejor básicamente el mismo papel en candy man en tres candy man ya casi cuatro así que no simplemente bones no 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 alejense de ella también y bueno con eso termino las películas de la nostalgia que híjole empezamos bien pero terminamos medio mal y bueno vamos a ver si nos salvan las películas estelares pues muchas gracias yo del pasado y pues bueno en realidad va a ser una sola película estelar por lo pronto ya después ya regresaremos al formato anterior como les decía y pues bueno entonces la película estelar fue una que vi anoche que pues es una que sí quería ver tenía muchas ganas de verla y hay mucho que decir de esta película y de otras cosas relacionadas que pues ahorita vamos a ver qué onda pero bueno primero les digo que esta película se llama de invisible man del 2020 o sea el hombre invisible de invisible man la película del 2020 porque ha habido otras películas de invisible man o del hombre invisible pues ok es una película dirigida por lee guanel espero que así se pronuncie que originalmente era escritor de películas de con de terror que dirigió james one como so dead silence de tres años cual era no me acuerdo así si la del muñeco de un trílogo pero bueno de este creo que no no le he visto y pero mejor la portada insidious insidious chapter 2 y dirigió la de insidious chapter 3 será tres que está está bien pero después dirigió la de upgrade que es excelentísima en serio no estoy exagerando está buenísima ese de upgrade para que la chequen es así como que tipo lo que debió haber sido ven o pero no fue y pues ahora dirige esta película invisible man que es de universal pictures porque ellos tienen los derechos del título pues de invisible man porque ya habían hecho las películas de invisible man hace mucho tiempo con quien con lon chani no me acuerdo exactamente quién salió en las original nunca la vi realmente pero si está icónica la escena esa donde se quitan las vendas y está invisible por por dentro de hecho eso estaría chingón un personaje que fuera invisible pero nada más por dentro o sea que todo lo de afuera de su cuerpo fuera visible pero todo lo de adentro de él es invisible o sea pero un superpoder muy inútil pero está de chingón a ver si hago algo con eso un cómico no sé qué pero bueno total que esta película bueno no esta película en sí pero planeaban hacer una película del hombre invisible con johnny depp como el hombre invisible cuando estaban con su proyecto de dark universe que nació y murió con una sola película la de la momia de tom cruz malísima pero malísima película y de ahí va a salir todo el universo compartido de los monstruos y no sé qué más pero o sea le dan la película a un director primer hizo con un chingo pero un chingo de interferencia de parte de tom cruz y de los estudios y hacen conceptos clichés trillados y gastadísimos como eso de que la organización secreta que es dirigida por el señor jaid y no sé qué chingados o sea pésima pésima en serio si no fuera por el programa no lo hubiera visto pero bueno fracasó ahí completamente el intento y decidieron hacer si decidieron seguir con sus películas de monstruos pero ya no en un universo compartido sino como ésta o sea películas de menor presupuesto pero dándole más énfasis al terror ya o sea obviamente a que no están en un universo compartido y yo creo que por lo menos con ésta les funcionó bastante bien esto producida por éste cómo se llama este cuate pues de vida bloom obviamente el de bloom house pictures pues que ya les he dicho antes que de hecho creo que hablé de esta película en un cómic zoom si me acuerdo de haber hablado de eso y si les dije que bloom house pictures son hace o sea hacen por lo menos películas bastante entretenidas y no bien no todas buenas pero son películas muy entretenidas y está en serio está yo creo que si bien no superó mis expectativas era lo que esperaba o sea si es una buena película con o sea poco más terror que otra cosa y sangrienta ok y pues bueno de qué trata la película la película trata sobre una una mujer interpretada por elizabeth moss que está en una una relación como que muy abusiva con un güey un tipo o sea no nos lo dicen así no nos lo explican pues pero lo entiendes todo cuando ella al principio se ve que se está escapando de su casa o sea se despierta media noche así hace todo lo posible por no hacer ruido y agarra sus cosas y se va y casi la cacha el güey y su hermana la va a recoger a mitad de la noche en su carro y se la lleva y entonces total que está refugiada con unos amigos porque le tiene mucho miedo al güey o sea es bastante abusivo y pues sí o sea desde ahí empieza bien porque tienes un personaje simpatético sea simpático pues que te causa simpatía o sea que si te importa pues está chava con cómo ha estado sufriendo con este güey y se ve el miedo o sea que no quiere ni salir de la casa y entonces le llega la noticia de que el güey se murió discúlpenme por el pequeño spoiler pero si es un poquito importante si es que si no lo han visto si voy a dar un poquito los poder pero no tanto así como para que no le disfruten sea nada más como que es casi casi tenía que decirlo para hablar de esta película pues y entonces este pues ella pues feliz no no feliz pues pero por lo menos aliviada de que se de que se murió ya está libre van con el abogado que es el hermano de este güey de su o sea bien básicamente su cuñado y le dice que pues este le dejó todo todo su dinero no sé cuántos millones y que ella va a este a recibir un tanto cada año cada mes algo así y puede ser muy agradecida con sus amigos que le ayudaron mientras estaba huyendo refugiándose etcétera aunque se le hace muy raro que por ejemplo o sea según eso que se suicidó el marido y entonces decía no pues este güey no era como para que se suicidara y aparte por ahí mencionan así como que como que muy rápido que él trabajaba era un experto en óptica o sea que trabajaba en este cosas de óptica pues y al principio cuando se está yendo de la casa si pasa como por una zona que es como que laboratorio experimental de algo entonces o sea y obviamente por título del hombre invisible ya sabes para dónde va la película ok y entonces y efectivamente empiezan a pasar cosas cuando ella está todavía en la casa de sus amigos y o sea se empiezan a mover cosas sin que ella o sea sin que nadie las mueva y entonces ahí está diciendo a cabrón o sea ya está por ahí el hombre invisible ahí lo veo claramente y entonces va sobre ella va para va a vengarse y pues ya yo creo que hasta aquí les puedo contar bien ya o sea la trama lo que va porque obviamente el resto es de que el güey o sea que está invisible va tras ella va a tratar de arruinarle la vida prácticamente y lo que me gusta es que por lo menos al principio no es así de que una más llega buh sale de repente el güey como otras películas de hombre invisible por ejemplo la de hollow man se acuerdan de hollow man me gustó estaba buena con este Kevin Bacon si mal no recuerdo que no sé que Kevin Bacon sí y el S.B. Chu o sea esa era también como que más así tipo terror pero era así o sea era directota o sea el güey estaba invisible y trataba de matarlos y asustarlos así de repente salía y obviamente no lo veían pero si trataba de matarlos o sea éramos una película de slashers esta o sea el güey le trata de destrozar su vida o sea no nada más de matarla o de asustarla o hacerle algo o sea usa su invisibilidad para destrozarle su vida en diferentes formas que no les quiero decir pero si o sea aprovecha eso no necesariamente ya después la película si se convierte en algo de una persecución pues del güey invisible y ella tratando de evitarlo y aparte convencer a los demás de que el güey está vivo y es invisible y quiere arruinarle su vida completamente y pues ok se pone muy buena si se pone muy buena está larga la película pero no no me aburre no no aburre en ningún momento si tiene en la segunda mitad especialmente tiene escenas bastante brutales bastante sangrientas y muy bien o sea está muy bien muy bien o sea no puede decir los efectos porque a esta altura decir que los efectos son buenos es como que es casi casi un hecho pues ya realmente ya estamos en una etapa que por lo menos en películas de este tipo de alto presupuesto es casi un hecho que los efectos van a ser buenos obviamente si estamos hablando de asylum o sci-fi o algo si ya no va a tener buenos efectos pero bueno los efectos son buenos pero eso realmente no importa o sea la historia es buena desde el hecho de que le quiere destrozar su vida no tanto nada más asustarle y parecerle aparecerse invisible como fantasma o como lo que sea que piensa ella al principio no sé está muy bien o sea sientes los sufrimiento de esta chava de lo que él por lo que está pasando lo que le está haciendo pasar este güey es esta cabrón o sea como siempre dicho quítale los elementos sobrenaturales sobrenaturales o lo que se llama en este caso no son sobrenaturales pero quítale los elementos sobrenaturales es una película de terror y si sigue siendo interesante es que es buena y esta es buena en ese sentido o sea es una perfecta alegoría del abuso que puede recibir a una mujer en un matrimonio así de este tipo pues abusivo pues y pues en fin ya no les puedo decir gran cosa de esta película pero si vale mucho la pena en todos los sentidos en acciones en historia en efectos en sustos pero si tiene sustos aunque la segunda mitad es más como que tipo acción pero está muy bien y una resolución que me gustó o sea bastante bien resuelta digamos en muy buen final y como que abierto para una secuela tal vez bueno no necesariamente pero no necesitas secuelas realmente o sea ya contó toda su historia y pues así en general está bastante buena bastante entretenida esta película the invisible man y así queremos que sigan haciendo las películas por aunque no todas por ejemplo si hacen otra del hombre lobo o sea después de la que hicieron con la de este vinicio del toro que en la media neta daba hueva pues ya veremos pues cómo siguen estas películas de monstruos por lo pronto esta está bastante recomendable así que chequen the invisible man la del 2020 hombre invisible así que bueno esa fue la película estelar y con esto terminamos ya la próxima semana como les digo pues va a ser un episodio normal pero vamos a la despedida bueno como les decía la próxima semana va a ser un episodio no normal tal vez no me no dije bien más bien o sea va a ser seguir siendo express pero va a ser completamente nuevo o sea este si todavía fue parte del programa que ya tenía grabado que nomás no pude sacar porque entré en mi depre acá bien cabrona pero mientras sigamos bien aquí vamos a seguir haciendo el programa y gracias a todos por escuchar como siempre por compartir por darle like gracias a ver mar cáceres que le había mencionado a luis guillermo rodríguez velázquez que siempre está comentando me gusta eso que chingón casi después de cada episodio espero su comentario a bram sánchez saludos a maripú garcía carlos rodríguez alberto silva jiménez benjamín sánchez migue bautista calvela hugo medellín a jorge mendoza que los me olvida a etel aguilar ahí en youtube que ya se estuvo poniendo el corriente saludos también a ramírez luis que comentó al java de hot que dice propongo un top de pelis de canal 5 pinches pero de culto muy bonitas oye si no está de mala la idea como que aquí siempre he dicho el canal de dar películas canal 5 era o sea que casi sin la repitiendo cada cada ciertos meses en canal 5 voy a voy a llegar ustedes por ejemplo qué películas se acuerdan o sea que repitiendo cada rato en el canal 5 de terror por favor voy a pensar unas pero si hay recomendaciones por ahí adelante y bueno también saludos edwin fasterosa y pues bueno saludos a todos muchas gracias por compartir por comentar por darle like por seguir y por pues aguantarme aquí con mis pendejas así que seguimos aquí con la cápsula muda y ya veremos que nos depara el destino pero esperemos que estemos todos bien cuídense y sigan haciendo lo suyo para que todos estemos bien sale pues esa fue la cápsula muda con jen y nos despedimos hasta el próximo bye